eso no se había visto, en el mundo entero no se había visto eso no, esto es cosa gorda y es gorda ¿ustedes que nos queremos bajar unas cuantas de nosotras? ¡muchachos! 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 ¡cubano! ¡con Dios de la mano! ¡Cuba renacerá! ¡Tendremos la libertad! ¡Vamos cubanos! Con Dios de la mano Tu barriera será